Si viene San Juan, ¿cómo trabajaron en el Mustang? Trabajaremos mañana, principalmente que hay una prueba pactada con el equipo, así que ahí analizaremos y conoceremos un poco más este nuevo modelo. ¿Aerodinámica y kilómetro acá en La Plata? Sí, las dos. Vamos a trabajar tanto la parte aerodinámica como la mecánica y conocer un poco más el auto. De lo poco que pudiste girar en posadas, ¿qué de las dos cosas es lo que por ahí hacía más falta? ¿Velocidad o lo que es aerodinamia? No, en lo aerodinámico es lo más diferente. Después el chasis en lo mecánico es muy parecido al Falcon. En lo aerodinámico cambia muchísimo y hay que conocer un poco más el sector.